¿Qué es la decisión del expresidente José María Figueres de retirar? No de retirar, porque la verdad es que él nunca anunció una aspiración y más bien había dicho que en noviembre tomaba una decisión definitiva de no aspirar a la candidatura del Partido Liberación Nacional. Yo creo que esa es una decisión razonable, realista. Me parece que el expresidente Figueres ha venido planteando un tema importante para Costa Rica, que es el proyecto país. Yo dije en algún momento en medios de comunicación que si José María era precandidato, el proyecto país que él está intentando construir se convertiría en una plataforma electoral más. Sin embargo, ahora que él va a estar por encima de una aspiración presidencial, me parece que este instrumento, esta propuesta puede adquirir legitimidad.